En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración que Jesús nos enseñó como camino de toda oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Partiendo del ejemplo del apóstol San Pablo, hemos avanzado hacia el tema comunitario. La idea fundamental que estamos subrayando en estas últimas charlas, es que la comunidad es el espacio apropiado para renovar el amor. ¿Por qué en la comunidad se renueva el amor? Porque la comunidad es el espacio privilegiado para ejercitar el amor al prójimo, según el modelo que Dios nos propone en la persona de su Hijo. Ese modelo es lo que se llama amor espiritual, o amor según el Espíritu. Debe tenerse en cuenta que el amor en el Espíritu está en contraste con el amor carnal. El amor carnal es aquel que tiene que ver con el gusto, la conveniencia, la compatibilidad, la coincidencia de intereses, es decir, todo aquello que hace que yo me sienta fuerte y me sienta a gusto con la otra persona. Entonces, por ejemplo, si es una persona que me cae bien, o directamente es una persona que me gusta, entonces, seguramente me resulta sencillo trabajar con esa persona o estar con esa persona. Eso es lo propio del amor carnal. El amor carnal no necesariamente es pecado, de ningún modo debemos decir eso, pero sí es un amor que tiene muchas limitaciones y que muy fácilmente usted piense que es como una pendiente resbaladiza. No necesariamente se cae en el pecado, pero muy fácilmente sí sucede. ¿Por qué sucede? Pues ante todo porque cuando uno prefiere estar únicamente con las personas que son como uno, que piensan como uno, con las que uno coincide, que le caen bien, es muy fácil caer a partir de ahí en el egoísmo, caer en ese estilo que hemos llamado el club. Se vuelve el grupo cerrado. Además, el siguiente pecado que se comete con el amor carnal es empezar a marginar o incluso a despreciar o todavía peor, a maltratar a las personas que no pertenecen a mi grupo. El tercer pecado que se comete en el amor carnal es que la preferencia por este reducido grupo de personas hace que yo empiece a buscar en esas personas toda mi satisfacción y es muy fácil que ahí entren los malos entendidos afectivos e incluso sexuales. Esa es la pendiente resbaladiza del amor carnal. El amor carnal, entonces, es necesario mantenerlo dentro de sus proporciones para lo cual necesitamos del amor espiritual. Según hemos explicado y repetido varias veces en nuestra charla anterior, lo propio del amor espiritual está en la búsqueda del plan de Dios para la otra persona. Y de aquí vamos a sacar tres pequeñas conclusiones que no habíamos sacado antes. La primera es que el amor espiritual es un amor con la cabeza y con el corazón. No es únicamente un amor con el corazón, es decir, no es únicamente el gusto o lo que yo siento. No, 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 no. Es amor de cabeza y corazón. ¿Dónde entra el amor? ¿Dónde entra la cabeza en el amor espiritual? La cabeza entra en que yo tengo que preguntarme realmente ¿Cómo puedo sumarle al plan de Dios en la vida de esta persona? Ahí entra la cabeza. Yo tengo realmente que preguntarme eso. Eso no se le ocurre a uno automáticamente. La idea de que el amor es simplemente sensación, pasión o sentimiento, emoción, es una idea demasiado coja. Demasiado, demasiado coja. Para todo tipo de amores, incluyendo pues el amor que uno siente por sus amigos o por la familia. No, no, no. El amor tiene que tener cabeza. ¿Por qué tiene que tener cabeza? Porque uno tiene que pensar aquí qué se hace. Me gusta recordar la escena de las bodas de Caná. María se da cuenta. No es que ella sintió en su corazón. Aquí hay algo, no sé, hay algo que no me gusta, hay algo que no me suena. No, ella vio. Vio, aquí se está acabando el vino. Esta gente no hizo bien las cuentas o lo que sea. No les alcanzó la plata. No les llegó a tiempo el pedido. ¿Quién sabe qué fue? Pero aquí no hay vino. Se da cuenta. Ve, observa. Busca una solución. Entonces, ¿aquí qué se hace? Bueno, vamos a hablar con mi hijo. El hijo no le da una respuesta muy alentadora. ¿Qué hace ella? Entonces piensa, bueno, ¿aquí qué se hace? El muchachito no funcionó como yo quería. ¿Qué hago? Entonces, ella dejó la cosa así, pero no la dejó así. Una mujer sumamente inteligente. Nada más les dijo a los servidores, bueno, hagan lo que él les diga. Y ahí quedaron ellos comprometidos. Y ahí quedó Cristo comprometido. Fue una jugada inteligente. Una cosa muy bien pensada. El amor espiritual siempre es amor que incluye el pensamiento. Y por eso, para ser verdaderamente comunidad, se requiere no solamente que yo tengo muy buenos sentimientos. Créame, Padre, por favor, créame. Yo soy una mujer de buenos sentimientos. Yo sé que usted es de buenos sentimientos. Pero tiene que ponerle también cabeza. Y tiene que pensar aquí, ¿cómo se ayuda? ¿Qué se puede hacer acá? ¿Qué se puede hacer aquí? Entonces uno tiene que mirar a las otras personas y tiene que conocerlas, pero conocerlas desde el amor. Darse cuenta lo que han vivido, darse cuenta por las que han pasado, lo que les ha costado. Un buen amor fraterno siempre va unido a una gran capacidad de observación. Pero observa que hay un modo de observar. ¿Qué tal esa frase? Démonos cuenta que hay un modo de observar en el que uno se da cuenta de los defectos de las personas, pero sólo para criticarlos. Nadie se da cuenta tanto de los defectos como Cristo. Nadie observa tanto los defectos, los problemas y las heridas como Cristo. Nadie. Pero Cristo se da cuenta de los defectos, se da cuenta de los problemas, se da cuenta de las heridas y una vez más y una vez más entra nuestra preposición. Para. ¿Para qué se da cuenta Cristo? Entonces uno tiene que darse cuenta. Por ejemplo, uno tiene un hermano de comunidad que se queja. No sé si alguna vez les haya tocado un hermano, una hermana de comunidad que se queja, se queja y se queja. Entonces se despierta y ya se queja porque es muy temprano, ¿por qué lo despiertan a uno tan temprano? ¿Por qué toca hacer esto? ¿Por qué esto no lo hicieron? Una persona que se queja mucho. Si yo analizo esa situación únicamente desde la sensación, el sentimiento, la emoción, lo único que siento hacia esa persona es me fastidia. ¿Qué persona tan fastidiosa? Y no voy a ir más lejos. Nunca se llegará a una verdadera fracción de la eternidad. En cambio, si utilizo la inteligencia que para algo me la dio Dios, si utilizo la inteligencia, entonces busco el momento adecuado y empiezo a abrir conversación porque quiero saber por qué se queja tanto la persona. La pregunta que uno no se hace muchas veces cuando a alguien le cae mal o cuando a alguien le fastidia o cuando a alguien le talla a uno, como a veces se dice, la pregunta que uno a veces no se hace es ¿por qué? La razón es que la carne es irracional. La carne no se hace preguntas. De hecho, con la sola carne es muy difícil responder cualquier pregunta. Uno tiene que hacer muchos análisis para analizar, para llegar a una respuesta de ¿por qué me cae bien tal persona? hasta que al fin uno dice, claro, es que cuando yo era niño todos eran cachetones, entonces ya uno llega, ahí llegó uno a una respuesta, llegó uno a una respuesta. Pero en general la carne no tiene respuestas. ¿Por qué me gusta tanto tal situación, tal persona, incluso las cosas que tienen que ver con los sentidos? Yo, por ejemplo, no logro entender a las personas a las que les gusta el chontaduro. Yo digo, ¿qué les pasó en su infancia? ¿O qué? Los gustos son muy difíciles de explicar. Uno no explica los gustos ni los disgustos, por eso se dice entre gustos no hay disgustos. Entonces la carne no sabe pensar, la carne no piensa. Pero Dios sí le dio a uno una cabeza para pensar. Entonces uno empieza, uno empieza a mirar la manera, estamos hablando del caso típico de un hermano de comunidad, uno empieza a hablar con la persona. Uno abre un diálogo con la persona, uno trata de conocerla. Muchas veces empiezan a aparecer respuestas. En esos diálogos empiezan a aparecer respuestas. Uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas que fuera de todo chiste uno mete por ahí unos cuantos chistes así para sazonar la charla. Pero fuera de todo chiste uno se da cuenta que hay muchas personas a las que les ha faltado atención, les ha faltado amor, les ha faltado cuidado. A veces uno cree que como fue la familia de uno son todas las familias. Y si la familia de uno fue más o menos feliz, uno se imagina que en todas las familias también a la gente la quisieron, le dieron mucho amor, le dieron mucha atención y a veces no fue así. O lo contrario, a veces la familia de uno fue dura, la familia de uno fue una familia de silencios, de tensiones, de peleas, y uno se imagina que todo es así. Entonces uno tiene que aplicar la inteligencia y cuanto más se aplica la inteligencia más llega a alcanzarse una auténtica fraternidad. Porque la fraternidad requiere el uso de la inteligencia. Entonces uno va entrando, va entrando y se va dando cuenta, claro, aquí lo que sucede es esto. Aquí lo que pasa es esto. Por ejemplo, yo me encontré una vez un caso en un retiro de sacerdotes con el clero diocesano. Me encontré una vez con el caso de un cierto padrecito que tenía, a ver, como un estilo competitivo y como de hacer carrera. O sea, él veía su diócesis más o menos como una escalera. Ya pasé por esta parroquia que estaba más abajo de donde estoy ahora. La primera que me pusieron, eso fue terrible, pero ya voy subiendo. Él veía su vida como una escalera y por supuesto lo que deseaba era seguir al siguiente escalón, cada vez tener mejor parroquia y para él mejor parroquia ¿qué significaba? Mejor dinero, más posición social, ese tipo de cosas. Bueno, se pone uno a conversar un poco, mira un poco la situación y uno se da cuenta que él fue educado de esa manera. es decir, en la familia había un tremendo lenguaje de éxito a través de lograr nuevos niveles. Entonces, ¿cómo se manifestaba eso por ejemplo? Que siendo él un niño, más bien un niño diminuto, nunca creció mucho, más bien un niño diminuto, niño diminuto, él escuchaba por ejemplo que el tío fulano, inventémonos un nombre, el tío Alonso, ese sí hizo bien las cosas. ¿Por qué? Porque ahora sí está ganando buena plata, porque va a Europa cada año, cada dos años, porque puso sus hijos en las mejores universidades. Él siendo niño, él oía que todos los elogios tenían que ver con el poder, con el prestigio, con el dinero. Eso fue, con eso lo alimentaron a él. Eso era lo que le echaban a la leche que él tomaba. Siempre le revolvían eso, tome mi hijito esto, y lo que él tomaba siempre era el prestigio es importante, la plata es importante, todos los hermanos de él exitosos, me parece que tuvo un hermano que fue alcalde no sé dónde, ese sí hizo las cosas bien. Entonces, claro, si todo el lenguaje que la persona ha recibido es un lenguaje de que hay que subir, ascender, ganar más, tener más poder, y lo ponen por allá en la parroquia de piedra perdida, él se sentía terriblemente frustrado, pero entonces ¿cuál fue su conclusión? Yo tengo que seguir de aquí a la siguiente y de aquí a la siguiente y un día, un día seré obispo y luego cardenal. Estas van de obispo a papa de una vez. Voy a ser obispo y voy a ser papa y en ese momento yo voy a mandar y yo voy a ser alguien. ¿Ve? Entonces uno se da cuenta, pero hay que aprender a mirar desde el amor. Le voy a decir una frase que tal vez es la más importante de esta charla. Mirar desde el amor es ver todo defecto como una herida. Mirar desde el amor es mirar todo defecto como una herida. En cambio, bueno, es del amor espiritual, ¿no? Porque desde el amor de la carne los defectos ¿qué son? ¡Fastidio! ¡Ay, qué pereza ese hermano no hace sino quejarse y quejarse! ¡Ay, qué cosa tan horrible! No digo más de ella porque ya se me está pegando yo estoy quejándome de ella como ella se queja de otras personas. Entonces, el amor de la carne no sabe sino fastidiarse, no sabe entender. El amor espiritual ¿cómo fue que quedó la frase? Mirar desde el amor es mirar todo defecto como una herida. Mirar desde el amor desde el amor espiritual yo pondría incluso la palabra espiritual ahí porque el solo amor eso la palabra amor está demasiado manoseada en estos días. Mirar desde el amor es mirar desde el amor espiritual ¿cómo es? Es mirar todo defecto como una herida. Pero eso no se logra si uno no piensa. Uno tiene que analizar la persona tiene que darse cuenta y mirarlo como una herida. Mirarlo como una herida mirarlo como una enfermedad mirarlo como una situación que tiene la persona. Acuérdese lo que antes decíamos del amor al prójimo. El amor al prójimo ¿en qué consiste? En que yo estoy buscando el bien de esa persona y por consiguiente yo miro a la persona como una historia. Es una historia de amor es una historia en construcción. Ahora no es que ustedes vuelvan a sus comunidades locales y entonces digan bueno pero apúrese. porque es una historia pero está demoradita. Como dicen que dicen en Santander ya le cogió el tarde. Le cogió el tarde. Entonces mi prójimo es una historia. Mire lo que uno logra en paz se los digo por experiencia ya tengo yo unos cuantos años de convento yo tengo mis años. Lo que uno logra en paz interior es muy grande cuando uno empieza a mirar eso. Uno empieza a darse cuenta de eso que las personas tienen sus heridas sus enfermedades sus situaciones. Además hay una gran ventaja y aquí viene la segunda porque vimos que eran tres cosas que íbamos a decir del amor espiritual. La primera era esta que toca utilizar la cabecita. La inteligencia. Lo segundo que hay que decir es que en la medida en que yo estoy observando estas heridas estas enfermedades estas situaciones y las estoy observando con amor entonces viene la querida frase de nuestra amiga de Siena la que hay que citar con cierta frecuencia ella dice el primer acto de caridad es siempre una oración. Entonces cuando yo ya me doy cuenta que mi hermana la fastidiosa todo el mundo le dice fasti cuando me doy cuenta que mi hermanita la fastidiosa pues tiene toda una serie de situaciones y yo estoy mirando desde el amor antes de cualquier otra cosa una oración antes de cualquier otra cosa todos los errores que uno comete en la vida comunitaria esa frase también le puede servir todos los errores que uno comete en la vida comunitaria es porque uno habla no dije mal a ver me corrijo devuelva la película olvídese lo que dije todos los errores que uno comete en la vida comunitaria es porque uno piensa habla y obra antes de orar ese es el problema la oración tiene que ir primero antes de hablar con fasti usted tiene que orar usted observa se da cuenta usted es una persona que tiene situaciones muy serias en su pasado situaciones complejas usted ya se dio cuenta de eso después de que usted se da cuenta de eso entonces antes de pensar cualquier otra cosa antes de hablar cualquier otra cosa antes de obrar cualquier otra cosa usted ora la oración es el único cemento de las comunidades sólidas oración significa oración en este caso oración de unos por otros entonces digamos la frase más completa la oración mutua es el único cemento real para una comunidad sólida entonces uno ora por las personas algunas veces en el sacramento de la confesión uno le hace preguntas a la persona que se está confesando una pregunta que uno puede hacerle es porque entonces se quejan como decía una religiosa yo estoy convencida de que el señor me llamó a ser esposa de Cristo pero es que con estas cuñadas no se puede entonces una pregunta que uno a veces hace es usted ora ha orado por fasti no 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 porque 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 a ver explique realmente porque no ha orado no quiero dice aquí van saliendo confesiones públicas porque no ha orado si usted se da cuenta no hay ninguna explicación válida de porque uno no ha orado por esa persona no hay ninguna explicación usted podría tener una explicación de porque no ha dicho algo porque no ha hecho algo pero usted porque no ha orado por esa persona y cuál es el modo correcto de orar por esas personas eso lo hemos explicado varias veces es nuestra oración clásica señor cumple tu voluntad en uno siempre debe empezar por esa oración especialmente si la relación está deteriorada no ponga por favor como dueña y señora de la oración no ponga por favor la emoción la emoción el sentimiento es pésimo conductor pésimo conductor no le va a llevar bien ponga en primer lugar una oración como esa señor cumple tu voluntad en cumple tu voluntad en y usted hace la oración por esta persona y usted sigue orando por esa persona y la observa y si ve un defecto usted con amor espiritual usted dice esto es más una enfermedad una herida ah pero es que es un pecado es un pecado clarísimo por supuesto que es un pecado clarísimo pero dése cuenta que el pecado muchas veces es más síntoma síntoma de otra situación la gente no llega al pecado porque sí muy pocas personas escogen la maldad por escoger la maldad ese caso se puede dar pero la mayor parte de la gente no es feliz con los con las cosas malas que hace la pobre hermanita fasti ella no se queja simplemente porque disfrute quejándose hay algo entonces no se trata de volvernos ahora todos psicólogos y psicoanalistas analizando los unos a los otros no es tanto análisis pero si es un poco conocernos y sobre todo entrar en una dinámica de profunda comprensión que nuestros hermanos nuestras hermanas tienen un pasado tienen una historia a mí me ha sucedido que después de 20 30 años de vida religiosa un día inopinada inesperadamente tengo una conversación con un hermano de comunidad y solo en ese momento me entero de cosas que hacen que yo diga ahora entiendo muchas cosas ahora entiendo muchas cosas hay casos realmente lamentables hay casos muy duros hay vidas que están que tienen un sufrimiento acumulado muy grande entonces el amor espiritual hemos dicho dos cosas utiliza la inteligencia y parte siempre de la oración uno comete errores porque uno piensa piensa demasiado antes de orar o sea uno se hace toda una película aquí pero con muy poca oración uno habla pero uno habla antes de orar uno que más dijimos obra pero obra antes de orar hay que orar mucho bienaventurada esa comunidad Dios quiera que sea de Nazarenas bienaventurada esa comunidad donde cada una tiene la capacidad de hacer una oración muchas veces secreta muchas veces una oración en silencio una oración que sin embargo se va convirtiendo en el verdadero lazo de unidad entre las distintas hermanas y esa será una oración que une con amor espiritual no es un amor de simple conveniencia no es un amor de que coincidimos en los mismos gustos no es un amor de nosotras contra los dinosaurios o de nosotras contra los teteros no es una comunidad que se va uniendo se va uniendo y se va construyendo la verdadera fraternidad por supuesto en una comunidad así es muy difícil que entre el pecado fue profesor mío de vida religiosa y maestro mío de estudiantes durante un tiempo el padre Tito Murcia que también fue provincial nuestro el padre Tito tenía una frase que repetía con frecuencia y se me quedó decía él la vida comunitaria es el voto integral porque es el voto que ayuda a cuidar los demás votos ya pronto vamos a hablar sobre el tema de la obediencia y la jerarquía entonces una comunidad que está custodiada por la oración una comunidad donde están acostumbradas las hermanas a orar unas por otras y a quererse con amor espiritual es una comunidad donde le cuesta mucho trabajo entrar al demonio mucho y lo que queremos es que jamás pueda entrar ¿por qué le cuesta tanto trabajo entrar al demonio ahí? porque si intenta atacar por ejemplo por voto de pobreza es difícil porque hay unanimidad porque las hermanas no están buscando su propio provecho porque tienen confianza y transparencia no entra tan fácilmente una tentación contra el voto de pobreza no hay tentación fácilmente por el lado de la castidad es difícil porque si una persona se siente valorada se siente amada siente que tiene su lugar en la comunidad no es tan fácil que esa persona busque en otra parte o de otra manera lo que en el fondo sabe que le va a manchar la conciencia es lo mismo que uno dice cuando predica los matrimonios usted se da cuenta que una mujer feliz en su matrimonio realizada se siente amada por su esposo se siente feliz es una madre orgullosa de sus hijos esa mujer que va a estar buscando algo distinto ella está muy bien donde está entonces la comunidad es el voto integral pero la comunidad hay que custodiarla en el amor en el amor espiritual y del amor espiritual ya hemos visto dos características utiliza la inteligencia y se basa en la oración la tercera característica del amor espiritual es que tiene siempre en el centro a Cristo siempre Cristo está en el centro ese era un lema que utilizaba Chiara Lubick la fundadora de los focolares ella repetía Jesús en medio Jesús en medio que significa ese Cristo ese ese agradar a Cristo mire eso es maravilloso eso es algo muy importante porque la vida comunitaria se vuelve muy complicada cuando consiste solo en complacer a una persona o complacer a un grupo de personas esto es muy difícil porque porque a ver todavía en los matrimonios eso algo se puede entender se supone que si ese señor se casó con esa mujer se supone que de alguna manera quiere hacerla feliz se supone que de alguna manera quiere complacerla se supone lo mismo ella si ella se casó con él se supone que ella pues quiere darle gusto quiere hacerlo feliz quiere complacerlo pero nosotros no hemos llegado a la vida religiosa en primer lugar para darle gusto a las personas que están ahí por supuesto uno trata de que la vida sea amable pero una cosa es que la vida sea amable y otra cosa es que toca darle gusto a fulanita o a fulanita y siempre y hay que tenerla contenta y es como una porcelanita y hay que tenerla contenta no señor uno no está para eso uno no vino para eso uno vino buscando a Cristo entonces la comunidad se fortalece en la medida en que miran hacia Cristo es sabido que este autor Antoine de Saint-Exupéry el del principito decía que el amor no consiste tanto en mirarse el uno al otro sino en mirar en la misma dirección eso en todo caso si que se cumple para este amor espiritual del que estamos hablando en el amor carnal tengo mis dudas porque evidentemente si tienen que mirarse al uno al otro porque pues ese hombre tiene ese gran amor por esa mujer y lo contrario entonces ahí es natural que se miren un poco el uno al otro pero para nosotros el gran amor siempre está en mirar en la misma dirección y eso produce un ambiente distensionado un ambiente donde uno siente que el propósito para el que vino se está cumpliendo entonces las tres características que debíamos mencionar del amor espiritual son las que ya hemos dicho la importancia de la inteligencia es decir observar darse cuenta ver que hay heridas en las personas y todo aquello segundo hay que partir de la oración y tercero nuestro señor jesucristo en medio cristo en medio eso es indispensable no se puede de otra manera de manera que la comunidad más feliz y la comunidad más unida y la comunidad más descansada es aquella comunidad en la que hay este cemento de la oración y están buscando mirar hacia cristo es una comunidad que yo llamo descansada porque no se produce una tensión la tensión está en que siempre toca darle gusto a tal toca darle gusto y toca y eso fastidia eso eso cansa porque en el fondo se siente como una injusticia como una imposición lo cual nos lleva inmediatamente a nuestro siguiente tema que es el de la jerarquía la obediencia y la autoridad que vamos a decir en este tema vamos a decir que desde la perspectiva que llevamos estas charlas usted se da cuenta que la obediencia no es sino una expresión más de fraternidad quizás algunas de ustedes son o han sido recientemente directoras o no sabemos si inmediatamente después del retiro las nombren directoras no se sabe todo puede suceder en cualquier momento la nombran directora quizás las que son novicias de primer año no pero usted la puede nombrar directora habiendo tanta escasez bueno en todo caso que es lo que le quiero decir que la autoridad es otra forma de fraternidad entonces le pongo hoy estamos con muchas frases frase la mejor autoridad es una forma alta de fraternidad la mejor autoridad es una forma alta de fraternidad pero fíjese como la estamos entendiendo la fraternidad como fue que entendimos la fraternidad entendimos la fraternidad como expresión del amor espiritual y hemos entendido el amor espiritual como buscar favorecer el plan de Dios para esa persona entonces dése cuenta querida hermana dése cuenta que la autoridad no es sino otra forma de fraternidad en realidad no es algo tan raro lo de ser autoridad no es algo tan raro analicemoslo aquí serenamente cierto para eso está la tranquilidad está la naturaleza el ruido permanente de los patos entonces aquí analizado con esta tranquilidad que nos caracteriza dése cuenta usted que la autoridad en el fondo es fraternidad porque que es lo que que es lo que tiene que ser un buen superior tiene que ser una persona comprometida con que con el plan de Dios para cada una de las hermanas o sea en el fondo es lo mismo de la fraternidad lo que te quiero decir es que desde el ángulo del amor al prójimo desde ese ángulo uno se da cuenta que no hay tanta diferencia entre ser ser superior o no ser superior no hay tanta diferencia yo he sido superior dos veces en la vida en ninguno de los casos me han dejado terminar mi periodo no sé qué risa les da eso la primera vez que me nombraron superior fue para una fundación de mi provincia en Villavicencio entonces fui superior allá había que abrir una casa había que comprar todo todo había que comprarlo empezar desde cero conseguir todo conseguir los patos todo bueno pero no me dejaron acabar porque me mandaron a estudiar entonces uno es hijo de obediencia entonces lo mandan a estudiar uno va y estudia luego regresé del estudio me habían elegido prior en Chiquinquirá tampoco me dejaron acabar porque porque me nombraron regente entonces tuve que ser regente de estudios a partir del año 2010 esos son como cargos de autoridad que he tenido pero eso es sólo una anécdota eso no tiene mayor importancia lo que le quiero decir es que algo conozco de eso algo conozco ahora entonces no soy superior que quiere decir que soy inferior si soy en mi calidad de inferior que es lo que soy ahora en mi calidad de inferior yo me he dado cuenta que que realmente me toca hacer lo mismo que cuando yo era superior es la misma cosa esa preocupación por los hermanos eso no cambia yo tengo que seguir amando a mis hermanos y tengo que seguir buscando el bien de mis hermanos al superior le corresponde tomar algunas decisiones eso es cierto yo tengo muy pocas decisiones que tomar que afecten a mis hermanos porque no soy superior realmente estoy en una situación que se describe bien como soldado raso eso es lo que soy yo y estoy bien así le doy gracias a Dios por eso a veces se me escurre una lágrima pero estoy bien en todo caso yo estoy muy bien en todo caso el tema no es si uno es el superior o es el inferior el tema no es si uno es hermana directora o no es hermana directora date cuenta que desde la perspectiva que hemos tomado este retiro eso no es lo importante o es que por el hecho de que yo no soy superior o yo no soy la superiora por ese hecho yo puedo desentenderme de mis hermanos claro que no es más muchas veces las personas que hacen más por la comunidad no son los superiores con el debido respeto a los superiores hay personas que no son superiores y hacen un bien inmenso ayudando precisamente a construir fraternidad ayudando a sanar heridas ayudando a animar a los que están débiles o descorazonados ayudando a consolar a los pusilánimes para ayudar no se necesita ser superior esa idea de que denme poder y ahí empiezo a ayudarlas que es ese modo de pensar ese no es el modo de Cristo yo no necesito poder para empezar a ayudar yo no necesito poder para empezar a servir ¿por qué? por esta frase feliz yo no necesito poder para empezar a amar yo no necesito poder para eso y si el verdadero servicio a la comunidad está ante todo en el amor ese amor que busca el plan de Dios en la vida de la otra persona si ese es el verdadero servicio yo no necesito autoridad yo no necesito que me nombren nada para hacer eso y ahí tengo el ejemplo bendito de mi querido San Martín de Porres que hermosura de obra de este hombre afuera del convento y adentro del convento y por supuesto en su calidad de hermano cooperador que llamaban hermano Lego de hecho él fue la mayor parte del tiempo menos que un Lego era lo que llamaban los donados y un donado que era era como una persona sin sueldo sin derecho sin nada después lo recibieron como hermano y hasta ahí llegó pero sabe una cosa él no necesitaba ningún título para empezar a amar él no necesitaba ningún nombramiento para empezar a servir y dejó una huella profunda imborrable perdurable en tantas y tantas personas que lo conocieron dentro y fuera del convento entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de como la autoridad no es el principio de un camino de servicio el camino de servicio tiene que estar ya ya está el camino de servicio ya hay que empezar pero también conviene entonces recordar a la sombra de san paulo que sigue siendo nuestro espejo recordar entonces que es autoridad ya nos damos cuenta que no se necesita ser autoridad para empezar a servir ya lo tenemos claro pero entonces que es lo propio de la autoridad lo propio de la autoridad pues será también servir obviamente pero tiene unos servicios especiales los servicios especiales de la autoridad los podemos sintetizar en cuatro por si acaso les toca en algún momento les puede tocar y en ese momento yo voy a tener el teléfono ocupado entonces es mejor que ponga cuidado ahora las cuatro características los cuatro servicios particulares de la autoridad pero todos se enmarcan dentro de lo mismo que ya hemos dicho que es lo que hemos dicho y repetido hasta la saciedad se trata de servir al plan de Dios para esta persona o sea que el gran criterio que debe tener una directora o en un dado caso superior a general lo que debe tener presente es como hago yo para servir al plan de Dios para esta religiosa como hago yo para servir al plan de Dios para esta casa para esta obra como hago yo esa es la pregunta eso es lo que significa eso es lo que abarca en general la misión de un superior pero a partir de ahí veamos cuatro servicios que son muy propios de los superiores el primero de ellos y de alguna manera el más difícil es ser servidores de la unidad dicen las constituciones de los frailes dominicos que la obediencia provee unidad entonces las directoras como las llaman ustedes los priores los superiores prepósitos probostes arciprestes archimandritas en fin las personas que tienen que prestar un servicio son cuidadores de la unidad cuidar la unidad por supuesto que todos ayudamos a la unidad con lo que hemos explicado antes de la caridad y la oración pero es especialmente el superior el que tiene que mirar más por la unidad segundo el superior tiene un segundo mandato y es la fidelidad fidelidad en primer lugar a nuestra fe católica decía el papa benedicto al inaugurar el año de la fe no demos la fe por descontada no demos la fe por descontada entonces custodiar la fidelidad lo primero que era como fue que dijimos de la unidad servidor de la unidad cierto lo segundo es fidelidad que es fidelidad pues a la fe perdón perdón la repetición fidelidad en la fe de la iglesia fidelidad a la iglesia fidelidad a la congregación que incluye las sanas costumbres de la de la congregación en ese sentido el superior se convierte en memoria viva de lo que es la comunidad de modo que no nos descuidemos y nos empecemos a descuadernar 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 hasta que al final queda una cosa irreconocible entonces custodiar la fidelidad es custodiar la identidad de la comunidad esta no es una comunidad simplemente de personas que se encontraron por ahí esta es una comunidad en el caso de ustedes de hermanas dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret el superior es el primer custodio de lo que nosotros somos eso es fidelidad custodios de lo que somos servidores de la unidad custodios de la fidelidad ese es el segundo elemento fundamental esto vale también por ejemplo en la iglesia local cuando van a ordenar obispo a un sacerdote él tiene que emitir un juramento y uno de esos juramentos ese juramento tiene muchas cosas pero una de las cosas que tiene es voy a custodiar la fe de la iglesia voy a proteger y a defender y a enseñar la fe de la iglesia o sea que el obispo en su diócesis es el custodio de la fidelidad tiene que cuidar la fidelidad que nada entonces custodios de la fidelidad servidores de la unidad custodios de la fidelidad la tercera característica del superior en cuanto tal y es que ha de darle una atención especial a los alejados distraídos distraídos decaídos enfermos en crisis vamos a llamar a todas esas personas vamos a llamarlos los frágiles entonces que debe hacer el superior el superior debe tener particular caridad con los frágiles quienes son los frágiles los repito los enfermos los de edad avanzada los que están en crisis vocacional los que están en grave tentación o han caído en ella los que están particularmente heridos los que tienen confusión oye eso es mucha gente eso es mucha gente dice aquí que todos queda por ahí uno que otro que más o menos entonces eso es muy difícil ser ser superior eso es muy difícil yo no sé si yo hubiera resistido para acabar mis periodos de superior ser superior es difícil entre otras cosas por esto porque porque hay que ser hay que ser pastores de los frágiles acuérdese que eso lo dice allá el profeta Ezequiel hay que vendar a las ovejas heridas entonces es ser pastor de los frágiles si el superior no es pastor de los frágiles o cuidador de los frágiles cuál es el problema que entonces empieza a quedarse únicamente con los fuertes y muy a menudo los fuertes son la élite los que piensan como él los que caminan como él los que obran como él el padre el padre el padre el papa francisco tiene una expresión que es del mundo corporativo esa expresión es los yes men llámanse yes men men pues es hombres yes men es aquella gente que a todo me dice que sí yes yes men entonces una tentación que todo superior tiene es quedarse únicamente con los yes men que en el caso de usted será las yes women es decir quedarse uno solo con el grupito de los que son como uno le acolitan lo de uno le aplauden lo de uno aquí aquí toca volver a otra de las ideas del papa francisco él dice iglesia en salida entonces una de las tareas del superior es estar en salida en salida no significa que se la pase paseando en salida quiere decir que no puede quedarse en el grupito de los que ya están de acuerdo le aplauden todo le dicen si madre como usted diga madre claro que si madre inmediatamente madre uy que fastidiosa madre si señora si señora ¿ven? el buen superior por supuesto que necesita su equipo de trabajo pero más allá del equipo de trabajo y más allá de la gente que le habla favorablemente o le aplaude o le quiere más allá de todo eso siempre está mirando ¿a quiénes? los frágiles gracias a Dios hubo tres hermanas que lo dijeron los frágiles hay que mirar a los frágiles también frágiles son las plantas jóvenes como las llamaba mi amiga de Siena plantas jóvenes son las vocaciones recientes entonces hay que ver hay que tener particular atención por la gente joven el problema de ser superior es que todo requiere particular atención entonces ¿qué hace? ¿a qué horas duerme? ¿a qué horas descansa? porque todo requiere particular atención hay que tener particular atención por los enfermos por los viejitos por los viejitos enfermos por los enfermos que envejecen por los jóvenes por los jóvenes en crisis por los que están en crisis y son jóvenes entonces hay que tener ese es un problema terrible ese es un problema terrible esa es una cosa por eso San Pablo se queja en la segunda carta a los corintios y dice y por encima de todo mi cuidado de todas las iglesias porque toca estar siempre con los frágiles siempre no hay otra manera por eso él dice quien tiembla sin que yo tiembre quien se enferma sin que yo es eso es esa tensión entonces llevamos ¿cuántos servicios especiales del superior? tres llevamos tiene que ser tiene que cuidar la unidad ¿cierto? tiene que ser custodio de la fidelidad que incluye la fidelidad a lo que es la congregación la congregación no puede volverse una cosa amorfa tiene una identidad tiene un carisma tiene unos escritos unos fundadores unas tradiciones unas devociones la congregación no puede disolverse es uno de los fenómenos que estamos viendo con alguna preocupación aunque ya hay muchas comunidades que también están despertando con eso de tener los famosos centros de estudios para religiosas eso tiene sus cosas buenas pero también tiene un peligro y es que entonces se va volviendo ahí más o menos como lo mismo para todas y eso no es necesariamente así por supuesto que somos en primer lugar iglesia pero no no es lo mismo para todas ustedes tienen su identidad entonces el superior ya se trata el superior general superior provincial superior local es necesario que tenga que tenga que esa esa custodia de la fidelidad y lo tercero tiene que tener atención a los frágiles eso también es muy propio de los superiores muy propio de los superiores claro que usted se da cuenta que lo que estamos mencionando tiene que ver con todos nosotros pero es deber especial de los superiores y la cuarta función muy específica de los superiores para cuando les toque o para que usted vea yo por qué fracasé bueno ahí ve ahí puede mirarlo es función especial de los superiores encauzar la misión común no se puede dispersar fuerzas entonces hay que ver cómo se puede encauzar la misión común eso con la diferencia de temperamentos con la diferencia de historias con la diferencia de formación con la diferencia de edades no es fácil pero es algo muy bello se ha comparado muchas veces al director o superior de una comunidad con el director de orquesta no tiene que sonar igual la flauta que el piano o el piano y sonar igual que el violín pero juntos tienen que producir una misma melodía en la misión eso es lo propio de la jerarquía y ahí llegamos a nuestro último punto para cerrar este tablero que es la proyección es muy importante que entendamos y con esto culminamos nuestra reflexión de hoy es muy importante que entendamos que nosotros no vivimos para nosotros mismos así como el superior está llamado a vivir en salida porque tiene que fijarse en los frágiles así también nosotros todos como comunidad y después de fortalecer o mejor dicho al mismo tiempo que fortalecemos los vínculos entre nosotros necesitamos proyectarnos no vivimos para nosotros mismos dice San Pablo si vivimos vivimos para el Señor si morimos para el Señor morimos entonces lo nuestro es eso ocuparnos del evangelio de Cristo lo nuestro es avanzar hacia Cristo lo nuestro es avanzar en la evangelización se necesita una proyección en el momento en el que se escribió el nuevo testamento pues sus distintos documentos realmente esas comunidades cristianas eran muy jóvenes pero ya uno alcanza a darse cuenta que había una proyección precisamente la segunda carta a los corintios nos habla de una de las formas de proyección que tuvieron aquellas comunidades usted recuerda cuál fue esa forma de proyección a ver haga memoria haga memoria 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 cuál fue esa forma de proyección qué sería lo que sucedió por favor más memoria aumentale por favor la memoria estoy un poco preocupado yo necesitamos leer más sagrada escritura eso es totalmente cierto totalmente cierto pero no tenemos un caso claro en el que una comunidad como tal haya fundado otra comunidad enviaron misioneros sí el ejemplo más claro que tenemos es la colecta resulta que cuando empezaron a sufrir los cristianos que estaban en Jerusalén de donde había salido todo el evangelio entonces vino una idea esa idea la propuso uno de los discípulos de Pablo no fue Bernabé de hecho al principio Bernabé era el que dirigía la misión le dejo esa inquietud averigüe porque necesitamos hacernos más amigos de la escritura eso no es tan fácil de responder le pongo ese pequeño desafío averigüe quién fue el que inició la colecta no fue San Pablo San Pablo oyó la idea uy bien me caes bien claro fue Tito Tito fue el que empezó la colecta pero el que le dio el vuelo fue San Pablo porque dijo esto me sirve ¿por qué? porque era proyección que no se queden ustedes únicamente con lo suyo entonces dice los de Jerusalén nos dieron nos dieron la fe a todos porque de allá salió el evangelio de allá salieron los bienes espirituales ahora nosotros vamos a apoyarlos con bienes materiales esa fue la hermosura de la colecta es la proyección no somos un fin en nosotros mismos estamos en esa disposición de ayudar en esa disposición de ver cómo podemos apoyar eso significa ser verdaderamente iglesia bueno hay tantas cosas bellas que decir de la comunidad pero en nuestra próxima sesión vamos a referirnos a una comunidad en crisis ¿qué se le dice a una comunidad en crisis? no porque ustedes estén en crisis en absoluto pero ¿qué se le dice a una comunidad que está en crisis? eso lo vamos a ver apoyándonos en un texto precioso de la Sagrada Escritura por supuesto que es la Carta a los Hebreos la Carta a los Hebreos nos presenta una comunidad desanimada asustada tentada ¿cómo se puede renovar el amor en una comunidad en crisis? esas preguntas queremos responderlas desde la óptica bíblica que nos ofrece la Carta a los Hebreos ese será nuestro siguiente capítulo con el favor de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo e al Espíritu Santo